¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teníamos la misión de retomar Pasargada, lo hemos hecho, lo hemos completado y ahora podríamos seguir presionando, simplemente arrasando un poquito lo que es Estados Unidos en esta guerra. Que no ha venido mal porque ha sido una partida bastante tranquilita. Y, joder, es que vaya concentración de ciudades que tiene aquí China, ¿eh? Mola bastante. Y, a partir de ahí, voy a quitar esto aquí. Espero que se me oiga. Que esté todo correctamente. Que, joder, hay veces que desenchufo el micro. Porque me molesta y luego se vuelve esto loco. A ver, dejadme que revise antes de nada. Porque me molesta y luego se vuelve esto loco. Vale, parece que está bien el micro. Así que, perfecto. Pues entonces, pues nada, yo por mi parte voy a continuar esta guerra no tomando ciudades, sino arrasando. Lo que quiero es incursionar por toda esta zona, destruir sus unidades militares y ya está. Y luego, pues una declaración de paz y pista. Pero bueno, joder, hay un montón de té por aquí. Lo que pasa es que es eso, que yo necesito más petróleo porque esto es muy poco. Ay, antes de nada, vamos a enseñar los niveles de CO2 porque esto me encanta. Ahí estamos. Mi contribución al calentamiento global. Ahí está. 10% del total de dióxido de carbono. 10% en función del nivel de deforestación del planeta. Ojo, eh. Somos la única nación del mundo que contamina. Tenemos ahí, pues un poquito de petróleo quemado y otro poquito de carbón. De carbón no sé qué tal voy, pero sí que me he fijado en la partida que he estado jugando. Pero que llega un punto en el que la verdad es que los recursos se agotan. Así que hay que ir un poquito con cuidado con eso. Y nada más. Veo que me faltan huecos para seguir publicando obras. En victoria diplomática voy bastante atrás comparado con Cleopatra. En religiosa da igual. Realmente las victorias, como veis, nos importan más bien poco. Esta partida es una partida de risas por risas. Es decir, contaminar the world. Pero bueno, ya veremos. Crash, me han dado un icono y fundador. No sé qué es, pero ahí lo tengo. Pues de ser de los primeros apoyando el canal. Yo lo tengo también en Cuevita Gaming, creo que me lo dieron. Abuelo también lo tiene. Así que, muchas gracias. Y muy merecido ese icono de first class, ¿no? De primero, de fundador. Yo creo que es igual suscriptores en el primer mes, en el de afiliado, ¿no? Creo. Son las películas que me monto, pero me suena que es algo casi. Pues, total. Ah, por cierto, sí. En esta partida también tenía religión. Que no se me olvide. Pero bueno, al final con la fe se compran muchas cosas en este juego. Tengo la cabeza un poco liada ahora entre partidas. Pero es que me convenía jugar un poco y ver qué más incorporaba al juego. Así que, pues eso. Me ha ignorado, dice el jefe. A ver, que solo hay seis líneas para leer. Después de esta serie, podéis jugar al CK2 y puede ser Rusia. Después de esta serie, pues lo vamos viendo. De verdad. Dios, que de cobre cae por aquí. Pero lo primero es lo primero. La emergencia militar con los Estados Unidos ha finalizado y la hemos superado con éxito. Pero, ¿qué nos deparará el futuro? Vale, pues me ha dado... Unidas de los miembros ganan cinco a curación del territorio del objetivo. Los miembros reciben 100 de favor diplomático. Es poquísimo. Es muy poco. Pero bueno. Sí que me he fijado que el favor diplomático es muy importante. O sea, más de lo que pueda parecer. Por eso ir full retard conquistando todo el mundo acaba pesando de mala manera. Pero bueno. Y bueno, pues nada más. Estamos... Yo recuerdo que estaba metiendo talleres en todos lados. Creo que de servicios la cosa va bien. Como veis, tenemos más tres, más cuatro. Pero no sé. La cosa está estúpidamente bien. Harlem le falta... Vale. Bueno, pues nada. Ya le haremos un huequito. Y no sé. Esto me da turismo. El Cristo Redentor. ¿Dónde podría hacerlo? El resultado del turismo por las reliquias en la ciudad de Santas no disminuye por otras civilizaciones que hayan investigado el principio de ilustración. Y más 100% de turismo de los centros turísticos costeros. No me ha acabado de enrollar. No me ha acabado de enrollar un cagao. Lo que sí que podría hacer es un aeródromo. Pero es que esas casillas son tan buenas. Vamos a hacer un taller y para adelante. Vale, con este tío. Con este obrero. Esta ciudad es muy pequeñita, ¿eh? Podría hacer granjas por aquí para que tengan adyacencia. Y luego ya pues eso las machacamos con otra historia. Y ya están. Ahora tengo que elegir entre la corona bizantina o el first. El first está bien. Ojo, ojo, ojo el petróleo. Que encima hay hierro por aquí. Igual una ciudad... Es que claro, es una mierda el lugar. Pero igual una ciudad por ahí... No venía mal. No venía mal. Bueno. Voy a ver si me puedo cargar... Más tropas de este capullo. Qué maravilla. Tenemos algunas unidades evolucionadas. Otras no. Pero la verdad es que en armada... Vamos, que flipas, ¿eh? ¿Dónde se mueve este de esta casilla? Pues esta, esta otra. Eh... Bueno, como veis, no nos llevamos mal con la gente. Vamos a establecer embajadas. A ver si me deja. Embajada en este. Embajada en este. Embajada en este. Todo el mundo acepta, por supuesto. Este no creo que me deje. No. Este está enfadado. Este está enfadado. Y ya está. Yo creo que ya tengo embajadas en todos lados. Así que bien. Me falta una ruta. Comercial. Y este tío que tendría que evolucionarlo. Pero bueno. Estaría bien una maravilla llamada el gran poler. No, pero a este juego le vendría bien maravillas de facción. Únicas. De verdad, ¿eh? Yo creo que a mayores deberían venir. Igual que estaban antes la universidad pública y tal, pero... Específica de una facción. Específica. Vale. Me van a atacar con caballería. Puede que me hagan mucha pupa. Bueno, es caballería medieval. Vale. Eso se nota bastante. Malo dicho. Yo quiero cargarme... ¡No! Era un corpse. Era un corpse. Pone cañón de campaña. Pero si no es un corpse... Bueno. Me da igual. ¿Cuánto poder militar tiene? ¿Mali tiene 1.800? ¿Pero y esta barbaridad? ¿Mali que tiene? ¿Mali que tiene? ¡Hostia, Pedrín! Voy a evolucionar a este. Carga contra defensas fortificadas. Vamos a poner ahí carga. Voy a ver si puedo hacer un trata de paz. Porque... Bueno, no. No sé. Sí que podría seguir incursionando, pero... Vamos a ver. Vale. 29 es bastante daño a las defensas. Pero esto no puede atacar. Solo puede atacarlo a distancia. Bueno. Johan... Güete. Fausto. Vale. No sé cuántas obras tengo en esta partida. La cosa está... Tampoco está exagerada, pero está. Bueno. Bien. Muy bien. Pozo petrolífero. Ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Perfecto. Tenemos que extraer todo eso. A la vez. Estoy investigando la democracia. Que si construyo cuatro alcantarillas, me la da. Otra cosa. Estamos haciendo un canal. Es verdad. Que estaba... No sé por qué. Bueno. Porque me dio por ahí. Porque tenía rutas comerciales. Al parecer, multiplicas. Que pasan por esta ciudad. Estoy haciendo un canal. Para llegar a estos polder. Y que quede todo muy canalizable. Queda bonito. Seguramente aquí haga un centro de ocio. Bueno. Tampoco tiene por qué. Podría hacerlo aquí incluso. Mejor aquí. En esta casilla. Estas que son polderizables. Hay que aprovecharlas y meter polders. Sí. Y... Venga. Vas a meter... Vas a empezar a hacer polders. Olvida eso, tío. Add polders. Porque luego sí que hay seis casillas de influencia. Que si contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno. Al menos podría afectar. Si hiciera uno aquí. Podría meter servicios aquí, aquí y aquí. Entonces yo creo que está bien. Hombre. Traxium. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo correcto? ¿Qué me darías? Vamos a ver. ¿Qué te puedo pedir en un tratado de paz? ¿Todo tu favor diplomático? ¿Qué te puedo pedir en un tratado de paz? No sé si seguir dándole por saco, la verdad. Cuatro de población. Es que si le pido a alguna ciudad la voy a perder por la lealtad. Venga, va. Me vale. Ya está. Adiós, paisano. Me piro. Y ahora vamos a retirar todas nuestras tropas. Tampoco quiero que el tío esté todo rabiado conmigo. O sea, le hemos dado una paliza. Y ya está. Y ahora pues a dejar tropas por aquí para defender esto para cuando me ataque a alguien. Porque lo veo venir. Me atacarán. Ya está. O sea, tan simple. Así ahora podemos comerciar. Y ser tan amigos. Total, era una emergencia que me dé favor diplomático. Y así puedo controlar todo esto. Es más, luego en breves he visto que se puede votar para victoria diplomática. Entonces, bien podemos ir metiéndonos ir poco a poco ahí. Muy buenas, JC. El calentamiento global hemos subido 0,1 de temperatura. Un poquito. También es cierto que cuanto más contaminemos, más quemamos de favor... De favor diplomático. Entonces hay que tener, bueno, un poquillo de cuidado con eso. Gran músico. Paramos de reclutar grandes personajes que no sé ni dónde meterlos. De verdad. Como no empieza a construir maravillas para meterlos. Igual termina la cosa un poco regulera. Pero bueno. Venga, otra fábrica para ahí. Este, pues que yo que sé, que se venga por el cobre mismamente. Estos acorazados a defenderme esta zona de aquí. Y los ejércitos que tengo por aquí, pues... Unos se quedan y otros se vuelven al continente. Este coracero no. Este coracero lo dejo por aquí. Que no me... No está mal. Aunque en principio el del norte es aliado. Yo que sé. Yo de la gente en este juego no me fío. No me fío absolutamente nada. ¿Vas a sortear DLC de Joy 4? No tengo ninguna copia. Lo siento, Calda. No tengo absolutamente nada de Joy 4. Mira, vamos a mejorar las granjas. Y ya voy a poder construir la infantería. Que está bastante bien. Ah, es verdad. Estamos también con el premio Nobel de física. Que estamos sumando puntos de grandes personajes. En principio, bueno, pues vamos a ganar. En principio. Pero si me sabotean mucho los lugares. Me pueden arruinar un poquito. Pero bueno. ¡Qué bonita esta zona! De verdad que me encanta. Está súper chula. ¿Cuánto me cuesta evolucionar a este? 1.380. ¡Buf! Caro, ¿no? Lo siguiente. A ver. En el árbol tecnológico. Que ya me empiezan a recortar distancias. Si os fijáis. Tenemos cohetes. Tenemos combustión. Fuerzas combinadas. Si tengo tres ejércitos. Podríamos meterle ahí el bufo. Si voy por química. Son cuatro turnos. Pero esto me permite el centro de transmisión. Que me da una ranura, ¿no? De... Música. Sí, ahí está. De música. Y como tengo un músico por ahí despistado. Pues venga. Vamos a... Vamos a darle. Dentro de poco. Esa costa de ahí desaparecerá. Y será todo tierra. Al revés. Se inundará. Pero. Tenemos el cúnter perfecto para eso. Que son los diques estos. De contención del mar. Que puedo construirlos. En algún momento. No sé qué tecnología era. A ver. Voy a mirar. Qué tecnología era. Mola mucho como se ven. Eh... Geotérmica. Aliment... Aquí están. Míralos. En ordenadores. Muro de contención. Evita que las casillas de bajío costero de esta ciudad se inunden. En el coste de construcción inicial y mantenimiento oportuno varían en función del número de casillas que se pueden inundar. Y ya está. O sea. Lo único que te permite es evitar que se quiten esas casillas. Claro. He leído que todas las casillas inundadas. A pesar de que seas Holanda. No se pueden recuperar. Una vez las pierdes. Las perdiste. Así que... Uf. Cuidado con eso. La apertura del canal de Groningas revitaliza el comercio y la prosperidad. ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Ole! ¡Qué bonito! Y a unos polders por aquí. Y más maravilloso que queda. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Por Dios! ¡Ay Dios! Me siento súper orgulloso. Este es el parque acuático que estaba comentando antes para meter más servicios. Con lo que pasa es que los servicios tenemos a dolor. A dolor tenemos de servicios. Alcantarillas me proporciona más alojamiento. Vamos a hacer una universidad. Que nos están recortando distancias en investigación. La biblioteca la puedo comprar porque cuesta cuatro duros. De hecho podría hacer esto. Y el colono. Ya sí. Como son nueve turnos voy a producirlo. Eso sí que lo voy a producir. Espacios de grandes obras. Tengo un museo arqueológico. El Dutrecht. Que está vacío. Tengo que poner Maxcabar por ahí. Lo que pasa es que para hacerlo tengo que meterme en otros continentes. O en otras civilizaciones. Para no tener eso de que haya repes. Pero bueno. A ver. A ver cómo va. A ver cómo va. Bueno. Esto que se cure. Este buque blindado habrá que mejorarlo. ¡Ay! El logro. El logro del Seven Province este. Me acabo de acordar. Que teníamos que tener siete barcos. No sé si los puedo producir. Dime que sí. Dime que sí. Dime que sí. Dime que no ha cambiado el... En Amsterdam no puedo. Coño. En Amsterdam no puedo hacer barcos. Hostia. Maravilloso. Tengo que hacer el distrito puerto para hacer los barcos. Y yo haciendo aquí esto. Soy un puto genio. He hecho la maravilla para producir barcos... Dobles. Y no tengo capacidad... De producir barcos. Soy un puto genio. Madre mía. F se nos ha muerto el Papa en Guarampis. Oh, pobre. ¡No! Odio esta mierda. Odio esta mierda. Lo de los guerrilleros. Te pueden meter los guerrilleros. ¡Jo, tío! Encima es que son... Infantería de la buena. Ahora para tumbar esto me va a costar por la vida. ¡Qué asco! Bueno, no. Me traigo barcos y los reviento a distancia. ¡Qué asco, tío! Hay gente que está muy OP. Haciendo estas mierdas. Cago en la leche. Mira, aquí puedo sacar al arqueólogo. O el Dutrex, claro. Joder. Para evolucionar a este me cuesta un ojo de la cara. Tengo que investigar. No sé si era la cero. Había una tecnología que te permitía... Mejorar las unidades. Artillería. Voy a traer la bombarda hacia aquí. Me va a reventar la de Dios de Casillas ahora. La mierda esa. Pues me piro. Me piro con mi ejército para acá. Porque si voy a estar con problemas de... De guerrilleros... Artilleros... Prefiero tenerlo ahí. Y esta artillería... Esta sí que sí. Pues la puedo dejar a defender. En Shedder. En Shedder. Laia. Me están quitando... Presencia. Por aquí. ¡Uh! No sabía que podía gastar puntitos en comprar aquí. ¡Uh! 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 Tendré que ponerme ya con el uranio. Por si alguien me toca un poco los cojones. Meterle un pepinazo. Aunque seguro que pierdes favor diplomático de ese o como se llame. Vamos, seguro. ¿Cómo podéis pensar en un futuro en espacio cuando el presente en la Tierra es... ¡Bah! ¡Hala! ¿Y este más siete? ¡Por la yacencia! ¡Hostia! ¡Vaya pasada los polder, ¿no? ¿No? ¡No! No te voy a... ¡Ah! ¡Mierda! ¡Al revés! ¡Lo entendía! ¡Al revés! ¡Me está dando favor diplomático! ¡A cambio de eso! ¡Tenía que haber aceptado! ¡Era una buena propuesta! ¡Joder! ¡Ya mira! ¡Pero vaya barbaridad! ¡La de comida que produce esta casilla! ¡A ver! ¿Quiere que le des alitre? ¡Venga, va! ¡Toma! ¡Yo no lo quiero! ¡Venga! Por favor, que estos rebeldes no se muevan, que se queden ahí, sin hacer nada, diciendo ¡Estas son mis tierras! ¡Pero que no hagan absolutamente nada, por Dios! ¡No! ¡Mi residencia, no! ¿Por qué es una mujer diferente diferente? ¡Democracia! Hemos desbloqueado la democracia, un gobierno avanzado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos allá! Descuento en compras de oro y las rutas comerciales, pues me dan a un aliado, pues dan alimentos y demás. Después de siglos, la filosofía política culmina en una nueva expresión de los tiempos modernos. Holanda elige una nueva forma de gobierno de cara al futuro. ¡Democracia! Me permite una política económica mayores y una diplomática. Entonces, ¡perfecto! Podemos ver, podemos ver. Libre mercado me da dinero. Simultáneo... Vamos a ver, New Deal. Alojamiento y servicios en todas las ciudades con tres distritos especializados. Unión económica. 100% de bonificaciones de distritos comerciales y puertos. ¡Para adelante! Políticas diplomáticas. Esta me da más influencia. Y me abre las fronteras con todas las ciudades-estado. Confederación Mercantil me da dinero. RAJ me da ciencia, fe, por cada ciudad. Yo creo que me voy a meter con maquillabelismo para producir más espías. Luego si eso lo cambiamos. ¡Perfecto! Y ahora... El teatro Bolsoi podría estar bien. Programa nuclear... Es que me da enviados. Esto me permite tres enviados. Permite construir parques. Y puedo plantar bosques. Y recibo turismo por murallas. La guerra fría mola porque te permite el grupo de rock. Muy gracioso. Voy por conservación. Vamos a producir un espía aquí. Y este tío... Voy a mandarlo a... Por ahí. Al otro continente. A sacarme... Cosillas. Vale. Muy bien. Este constructor terminó de mejorar esa casilla. Pues... Ahora contigo ¿qué puedo hacer? Pues aquí a por esta sal. Joder. Está sin extraer. Luego... Esto... Vamos a hacer un corpse. De infantería. Aquí. Podría meter un constructor a mayores. Tenemos un puerto. Un centro comercial. Centro comercial... Mira. Ahí está. Será el primero que se inunde cuando aumente el nivel del mar. ¿Cuándo va a aumentar? Que ya tengo ganas. Nada. Todavía falta un montón. Pues venga. Vamos a hacer un centro comercial. Para ir a escoria. No te has perdido de momento nada. Tranquilo. Bueno, sí. Hay guerrilleros. Pero... No pasa nada. Vale. Ahí estamos. Volviendo con nuestras... Las tropas. Y me faltan rutas comerciales. Venga. Acepto una embajada tuya a Estados Unidos. Ahora voy a poner una yo allí. Y encima me llevo bien con Estados Unidos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Después de haber tenido una guerra con ellos... Encima me llevo bien. Esto es lo puto mejor. Cuanto mejor me lleve con la gente, mejor. Es más fácil el juego, de verdad. Parece una idiotez, pero es así. Lo que pasa es que te siguen mandando espías. Yo eso de que los aliados te envíen espías para dar por culo no lo entiendo. O sea... Entiendo que hubiera... A rollo bollo. Pero de ahí a... No sé. A llegar a dar por culo como dan, tampoco. Estoy perdiendo terreno con esta religión, eh. Eso no puede ser. ¡Hola! Gran inundación. ¡Hola! En Utrecht. Siempre tenemos problemas. Soldado con espada. Podemos evolucionarlo. Mierda. Me olvidé poner la política esa de que fuera más barato. Pero bueno. Gran almirante. Me otorga oro. Y las unidades militares obtienen un 60% más de recompensa. Bueno. Lo voy a reclutar y lo voy a consumir este, eh. Reclutado y consumido. Apiñón. Luego esto... Esto... Lo evoluciona infantería. ¿Cuánto petróleo me queda? Vale. Cada unidad consume uno. Bueno. Vale. En el siguiente turno muevo esto hacia allí. Y luego aquí... Ya podemos hacer una planta eléctrica de petróleo. Pero la voy a hacer de carbón. Porque carbón tengo más. Yo creo que llega hasta aquí, ¿no? Sí. Claro. Necesita energía esto. Vamos allá. Carbón tengo más. Y el petróleo lo voy a consumir con las unidades estas avanzadas. Que consumen petróleo. A ver esto qué puedo hacer. Presa hidroeléctrica. ¡Olé! Las fuentes de aguas renovables otorgan más 6 de energía a la ciudad. Me hace mucha gracia porque las fuentes de energías renovables en este juego están muy dopadas. Que a día de hoy son... Son un mojón. Son renovables y tal. Pero son un mojoncillo. Pero aquí no. Aquí no es. En plan... ¡No, no, no! ¡Chico, no! ¡Te juegos Greta Thunberg! ¿Y dónde están las nucleares, cojones? Son las más eficientes. Voy a quedarme ahí quieto. A ver si pueden acercarse a atacarme. Los baiteamos un poquillo. Y rutas comerciales. Hazme más rutas comerciales. Aquí en Groninga. Venga. Hay que comprar un carrito y mandarlo lejos. Que se supone que multiplica. A ver si es verdad. ¿Y estas perlas? Estoy por quitarlas. Es que... Es un recurso de lujo. Lo sé. Bueno, no... No tengo más perlas en otro lado. Están aquí. Pero es que si tuviera más perlas en otro lado sería como para quitarlas. Que me sale más... Más a cuenta meter polders. Ya lo veis. Aquí la adyacencia está maravillosa. Vale, podemos comprar apóstoles. Creo que voy a hacer el típico truco que hace la IA. Que se dedica a comprar apóstoles y luego las manda a... A la vez. Todas. A convertir. Pero a la vez. Es ridículo. Ahí estamos produciendo otro espía. ¿De otro espía? No sé dónde meterlo. Sinceramente. Igual en vez de defensivo... Igual me dedico a... A molestar a alguien por ahí. Yo creo que sí. Yo creo que puede salirme a cuentas. ¡Hola! Roma todavía sigue en guerra con esta gente. Me hace tanta gracia. ¿Cómo irá ya esto el calentamiento? Que de momento tampoco tengo muchas fábricas. Entonces... De momento nada de nada. Voy a mover esto en una casilla. Para dejar el sitio libre. Y... Vamos a ver. Se crea una reliquia. Se muere en combate. Groninga. Buque... Buque... Que no sé hablar. Comerciante no tengo. Porque no tengo rutas. No sé por qué me dice que me falta capacidad de rutas. Podría hacer astillero. Que son tres turnitos. Podría hacer una alcantarilla. Pero voy a ir haciendo el parque acuático para prepararlo. Vale, ahí está. ¡Les vaité! ¿Cómo tiene que ser? Dios, que pedazo de rascacielos que hay ahí. Vamos allá. Ahí está. La guerra moderna. En la que te acercas a tu enemigo, le haces un quiebro y le disparas desde la espalda. Vamos. Ni Shunchu vería eso venir. Se ha quedado como loquísimo. Vale, ahora me acerco yo con esta aquí y lo bombardeo. No sé si activar el momento rápido. Pero bueno, es que me gusta ver las animaciones. Ahí está. ¡Ahí está! ¡A mamarla! ¡Hijo de puta! Y luego el cañón napoleónico a decir... ¡Eh! ¡Nosotros también actuamos! ¡También ayudamos! ¡Compañero! ¡Amsterdam! ¿Puedo mejorar la artillería? Dale. Y ahora, siguiente turno. Con evolucionar todas las unidades que tengo, ya hago bastante. El carbón que traigo de aquí... Aquí tengo una mina en vez de una granja. Debería cambiarlo. Igual que aquí, estas casi ya se me perdieron. Este carbón de aquí me encantaría tenerlo. Al igual que esto, pero ya nada. No se puede tener todo en esta vida. Lo que sí que podemos tener es este petróleo de aquí. Este sí que lo necesito. Claro, la ciudad tendría que hacerla. Allá, acento a un río es mejor. Luego puedo comprar casillas como un idiota y llegar a las casillas de mar. Y mejorarlas. Si reservo pasta... Son cinco turnos. Puedo reservar dinero. Por cierto, este coracero lo voy a enviar aquí para limpiar de campamentos. Por si hay alguno. Que nunca se sabe en este juego cómo funciona. Métela ahí. ¡Pumba ahí! Uy, ya iba a decir, ¿los matamos? No. ¿No? Todavía necesitamos a alguien más. Ahí está. Ese cañón de campaña. Muy bien. Ahí, ahí. Haciendo la kill. Con armamento obsoleto. Mis cojones obsoleto, dicen ellos. Se enfadan y todo, ¿eh? ¿No os parece mal? Hostia, que tengo más ascensos. Mira, la de peregrino. Perfecto. Tengo aquí el monte Kilimanjaro. Que me ha chetado la partida, la verdad. Bueno, pues nos dedicaremos a... Pues eso. A comprar apóstoles. En el CIP 6 era donde se podía cambiar el nombre de las ciudades. En todos los CIPs. En el CIP 5 también. Yo creo que en el 4 también. Yo era muy típico que con algunas naciones, cuando conquistaba una ciudad, les cambiaba el nombre. Se va a revelar Estocolmo. Se va a revelar Estocolmo. Si se revela Estocolmo, me la quedo. No, me lo puedo creer. No, me lo puedo creer. ¿Cómo se puede revelar la capital de una civilización? No tiene sentido. Yo rechazo todas las exigencias de esta paisana. Y voy a ver si puedo declarar amistad con toda esta gente. Vaya risas, tú. Y venga, que tengo que contaminar. Narices. Menos 3 por emisiones de carbono. Al hacer frente común con las ciudades de estado, pisáis un terreno pantanoso. ¿Pero qué dices? ¡Gilipollas! Vale. Pues nada, este tío que se duerma. Este cañón, pues lo voy a dejar ahí mismamente. Estos que se curen. Que están un poco mal. Esto, pues aquí está bien. Aquí está bien. Que se duerma un ratito. Que como va a haber alguien aquí haciéndonos guerrillas, pues lo dejamos todo con soldaditos. Y nos olvidamos de los problemas. Noria. Me proporciona cultura y servicio por ocio. Centro de transmisión, cultura, con energía. Vamos a empezar a quemar bastante energía. Me falta un centro comercial aquí, por ejemplo, también. Voy a hacer un centro comercial antes. Por eso del dinerillo. Aquí estoy haciendo una maravilla. El Lord Hazaj este. El Lord Zazaj. Una maravilla húngara. Que creo que esta es la que te duplica la influencia por su cerano. Al final, hostia, con tanta influencia que tengo puedo hacer destrozos, eh. Y más que podría tener. Pero como soy subnormal, rechazo los tratados. Vamos a ir con este. A ver, trato. Te pido esto. Y te doy. Hacer trato más equitativo. Acepto. Ese ya no tiene favor diplomático. Vale, tú. Teddy Roosevelt. Embajada. Amistad. Dice que no. Ya me parecía demasiado. Amistad con Dido. Cuando dos personas llegan a un acuerdo, se puede decir que han entablado amistad. Vale. Pues amistad con todo el mundo. Guerras sicilianas. Quiere establecer ciudades costeras. Le gustan aquellas que se establecen en el interior. Y no le gustan aquellas que tienen sobre todo ciudades costeras. Chismorreo. Quiere saberlo todo sobre todo el mundo por medio de la amistad. Apertura fronteras, delegaciones y embajadas. Y no le gustan las civilizaciones que no la comparten. Vale. Chishin Wang. Muralla de los 10.000 Lees. Le gustan las civilizaciones que no compiten por maravillas. Amante de la diversión. Intenta hacer que los ciudadanos de todas las ciudades sean lo más felices posibles. Todo lo contrario a lo que era este hombre. Y Robert. Os tengo en buena consideración, pero es que Ocia tiene algunas dudas al respecto. Era muy evidente que no nos iba a dejar. Trato. Con este puedo sacar algo. Por ejemplo, cambiar café por cacao. Me acepto. Oh, ahí están los muros de contención. Que vamos a empezar a construirlos. Que eso es súper holandés. Y ya podemos... Una vez nos blindemos ya nos va a dar igual. Ya va a ser como... ¡Ja! Yo ya mis casillas no las puedo hundir. Venga, Caspar. Excava ahí el artefacto. ¿Qué nos ha tocado? Ciro. Ciro. Por supuesto. Un mosaico. Artefacto clásico. ¿Cuántos tenemos clásicos? Tenemos un antiguo... Ah, es verdad. La temática... Vaya potra que tuve. Desbloquear un temático... A la primera, ¿eh? Eso es una potra... Muy notable. Victoria cultural... Tengo este turismo. Parece como que estoy influyendo en alguna gente. Pero seguramente esté más complicada. Vale, ahora este tío lo voy a mover... Para otro lado. Hombre, podría... Podría... Desenterrar todo esto que hay aquí... Pero igual prefiero... Parece que lo han hecho ellos, ¿eh? Parece que ya lo han desenterrado ellos... Todo lo desenterrable. Broadway. Vale, que en Amsterdam estoy haciendo Broadway. Pues con eso ya tengo ranuras de música. Me alegra que nuestra relación se basa en la fuerza de conocer los secretos de otros. Qué zorrota. Bueno, necesito una cerveza. Vengo ahora, ¿vale? Voy a ver. 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 No hay negocio como tu negocio. No hay negocio como tu negocio como tu negocio. No hay negocio como tu negocio como tu negocio como tu negocio. Lo voy a cambiar por modernización forzosa, que es completamente temporal. Y el maquiavelismo, pues... Es que el resto tampoco me gustan. Hombre, esto es más... ...influencia por turno para lograr enviados. ¿Se te ve el ratón movido de donde realmente está? Pues... Primera noticia que tengo. Ahora sí se lo revisamos. Herencia cultural. Vale, esto me permite... ...las óperas... Hostia, el comunismo, el ballet... ¿Qué puedo centrarme yo ahora? Ecologismo, despliegue rápido, herencia cultural, no estaría mal. Ópera y ballet, son solo dos turnitos. Y me va a venir bien. Y aquí está, Real Sociedad, Museo de Historia Nacional, la plaza de gobierno avanzada. La Real Sociedad me da constructores. Y puedo gastar cargas en producción. Es que esto me da más igual. Prefiero el Museo de Historia Nacional para todos esos personajes meter ahí sus obras. Igual que este, venga. Yatsuyeti Kengyon. Perfecto. Bueno, voy a revisar lo que me dice... ...Rain Wars. Vamos a ver qué me tiene Rain Wars. Gracias por avisar, eh. Es la primera noticia que tengo. Eso no lo miré. Pero puede ser que... ...que esté capturando regularmente, vale. Vamos a dejar el puntero en... ...en la nariz... ...del pavo este. ¿Se me verá el puntero? A ver. Sí, está completamente movido todo esto. Cago en la leche. Cago en la leche. A ver si puedo solucionarlo sin tener que andar... ...liando mucho... ...aquí en la historia. Vamos a ver. ¿Dónde está? Si no sé... ...ta, ta... Odio cuando pasa esto, de verdad. Voy a hacer una cosa... ...que es la más rápida. Pantallita en negro... ...como mandan los cánones. ¿Qué ha pasado? ¡No se ve nada! ¡Dios mío! ¿Me he quedado ciego? No. Te has quedado ciego. Que se ha muerto esto... ...y no tengo ninguna imagen por detrás. No pasa nada. Tranquilidad. Tranquilidad. Todo está bien. Todo está bien. Hasta que esté el puntero regulero otra vez. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. En la nariz. Haz mal tab, coño. No. Seguí pillando mal. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cariño? Cuéntame. Cuéntame qué es lo que te pasa. ¡Nariz! Vale. Parece que ahora sí. Que es el escalado que se habría desactivado. ¿Qué hago en la leche, tronco? ¡Cago en la leche! No sé si ha bajado la calidad del directo, pero bueno. Esperemos que esté todo bien. Vale. Voy a continuar, ¿eh? Vamos a seguir con las fábricas. ¿Cómo voy en el premio Nobel? Bien, muy bien. Voy muy bien. Vale. Este es un ejército. Y enviados. A ver. ¿Qué controlo? ¿Controlo Rapa Nui? ¿Controlo la baleta? No. Bologna sí. Antioquia sí. Candy también. ¿Qué es lo siguiente que podríamos controlar? ¿Qué es lo siguiente que podríamos controlar? Bruselas. Se las queda bastante lejos, pero vamos a meter ahí a piñón. ¡Ole! Zucerano. Maravilloso. Maravilloso. Zucerano de Bruselas. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No tengo alguna tropa por aquí que me permita explorar un poquillo más. Bueno, la verdad es que me gusta la cosa muy, muy bien. Vea, vea, como veis, veis como hay gente. Si es que de verdad, que asco me dais, cabrones. Os voy a reventar. A ver, pues vamos a limpiar esta isla, que ese petróleo es del Tete. Ese petróleo es mío. Y luego por aquí igual hay algo más, ¿eh? Que paré de andar mirando. Bueno, al final me he puesto a excavar donde este hombre. Voy a coger esto de terra bárbara, artefacto clásico, vaya mierda, pero bueno. Que es mejor tener artefactos ya. Luego ya, pues... A ver si pilla algún pecio por ahí cerca de China. Para meter un poco de diferencias, ¿no? Esto hay que arreglarlo. Que me lo han reventado. Y el espía lo he dicho. Lo voy a meter en Mali. Sí, sí, sí. En Mali. Y como el tío está forrado, voy a ver si lo puedo robar. Pero ¿cómo puede tener tantas tropas? Es que es estúpido esto. ¡2.000! ¡2.000 de poder! Yo tengo 700. Y voy bien. Voy con tropas modernas. O sea, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Legiones de bárbaros de estos de guerros con palos o cómo va? Es que es estúpido. Eso, eso. Ataca a mis coraceros. Dios, son preciosos, joder. ¡Pero mátalo! ¡Coño! Gran mercader. Más turismo para las civilizaciones con las que tengas una ruta comercial. Muy bien. Está muy bien. No cerrarnos en ninguna victoria. Bueno, la militar ahí sí que la desprecio. ¡Hostia! Este es de Kinsh y Juan. ¡Perfecto! Es un artefacto industrial. Periódico de tamaño grande. Bueno, va. Temática 2. De 3 tengo. Artefactos clásicos. Me faltaría otro artefacto clásico y podría tener otra temática. Ahí está. ¡Hachidan no sirave! Bueno, tengo la música bajada. Que luego pasa lo que pasa. Vale. El gran mercader. Vamos a consumirlo aquí. Buen personaje. Y... ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tengo cosas que evolucionar, ¿no? Estos de aquí. ¿Por qué no puedo evolucionar? Ah, porque tengo que descubrir los antitanque. Bueno, va. Vale. Compremos... Otro apóstol. Tengo que... Convertir Roma. Esta... Japón. De budismo. No, no. Eso no está bien. ¿Qué es lo que te guía? Es imposible que no creas en nada. Vamos, muéstrales a los tuyos la luz. ¿Pero qué me estás contando, tío? Hostia, qué maravilla. Que Suecia tenga la misma religión que yo. Que lo haya convertido. Tengo que venir hasta aquí. Tengo que venir hasta aquí. Tengo que venir hasta aquí a convertir esto. Y de aquí, si eso, pues subir un poquito. Porque Tokio hasta está perdiendo fuelle. Me va a costar esta. Pero si gano mi continente... Si a mi continente meto mi religión... Está todo hechísimo, ¿eh? Espero que se vea bien el chat. Yo creo que sí que se ve bien. Estoy pensando en cambiar el tema. Debería hacerlo ya. Pero... Me da tanta pereza. Vale. Elegir principio. Herencia cultural. Esta es la que me permitiría... Descubrir los naufragios. Hacer la ópera de Sidney. Ya también bastante cultura. No está mal. Venga, tú... Tú vente para acá. Eso es. Súbete... Las cargas. Tu ascenso. Orador. Aquí. Universidad. Apóstol. Vamos a meter aquí los enviados. Esto nada. Vamos a defender la capital de las posibles incursiones. Y mira, directamente me voy a ir a por Roma. A convertirla ya. Este tío todavía le queda un nivel más. Porque empezamos con dos niveles. Aquí vamos a limpiar. Y este paisanete... Aquí es costero. Aquí no está tampoco mal. No, llego de sobras. Voy a hacer esta ciudad costera. Bueno, pues es que aquí tengo el río. Ya, pero son casillas muy malas. Igual lo hago costera. ¡Hostia! El señor este. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a ver si puedo tener un tratado de paso con este hombre. Trato. Apertura de fronteras. Venga, va. Te pago un poquito de dinero, pero... Sin más. Con este también. No quiere. Ah, no. Ya me ha dado. Quieto. No tengo interés en ti. Ahí está. Explórame. ¡Epa! Uy, que lagazo. Vale, puedo comprar un inquisidor. De momento me da igual. Me da igual, me da igual. Vamos a enviar esta allí. Este ahora lo evoluciono. Y luego, o directamente lo voy enviando hacia el sur. Bueno, sí, cuando le suba de nivel. A ver si puedo convertir ropa. Medio lano. Y luego, a partir de aquí, puedo venirme hacia aquí, al sur. Tengo que controlar esta zona. Mira, Estocolmo ya está. No pierden lealtad. Es que sería ridículo que se le independizara. Sería ridículo. A por Mali. Con este espía que tenemos ahora. Ya veremos qué hacemos en Mali, pero... A por ellos. Houston se suma a su civilización. No sé si meterme aquí. No, esto es un puesto geotérmico. No me puedo poner ahí... No, me pongo aquí. Lo tengo planificado. Total, voy a desarrollarla metiendo mucho dinero. ¿Qué más me da? ¿Qué es esto? El descubrimiento de los ordenadores de Holanda da paso a futuros descubrimientos a nivel internacional en la era atómica. Ole, más espías y más turismo. Y ha ganado. Ahí está. Premio Nobel de Física. Una mejora de una tecnología. Pues espero que no fuera la que estaba descubriendo, porque si no... Para pegarse un tiro. Vamos a ver. Química me permite el laboratorio de investigación. Da muchísima ciencia. Los túneles de montaña. Túnel de montaña, por ejemplo, lo podríamos hacer aquí o aquí. Es un ingeniero militar el que tenía que hacerlo. ¡Ah! Ya me acuerdo de los ingenieros, coño. Que queríamos hacer ferrocarril. Y no lo había hecho aún. ¿Dónde está Mali? Ahí. ¡Hala! Vamos a ver qué tiene ese. Voy a empezar reparando el banco. ¿Muro de contención? Sí. ¡Mira cómo mola! ¡Mira cómo mola! Que no quiero perder estas casillas, coño. Ya es una ciudad norteña de las que tiene problemas por todos lados, pues... Muro de contención también. No quiero perder los caballitos. Tú... Estaba claro. Voy a quedar mirándome cerca. Por ejemplo, ahí. La otra mejora de este... Conversión de paganos. ¡Vaya mierda! ¡Son una mierda de mejoras! A elegir esa misma, pero... Son una mierda todas. Venga, por Roma. Venga, protestantismo. Bien. Tú... No sé. Vete random por ahí. A descubrir. Que todo lo demás nos da bastante igual. Tengo que limpiar todo esto con los coraceros. Bueno, es un ejército coraceros. Esto... Esto vamos. Ni Eilau. O Eilau. Bueno, ¿cómo se pronuncie? ¿Por qué me llevo mal ahora con Kisijuan? ¿Por todas las maravillas que he hecho? Me vas a comer un poco los cojones, tío. O sea, en serio. Tampoco seas tan abricioso. Señor mío. Señor mío. O sea, encima en Harlem aquí puedo hacer una industria geotérmica. Va bien la cosa, ¿eh? ¿Qué problema de ponerse a hacer muchas maravillas? Es que al final te dedicas a hacer muchas cosas... No te dedicas a hacer cosas productivas. Entonces, eso es un problema. Sí, vale. Tienes maravillas y todo lo que quieras, pero... Si las haces un poco sin tornizón... Tipo China, ¿no? Pues luego igual... No sé. Igual te faltan distritos o... U otro tipo de cosas... Que son una base fundamental, ¿no? Creo que los voy a limpiar. Muy bien. Congreso Mundial te da la bienvenida. Vamos a ver qué propuestas hay hasta abajo. Competiciones. Premio Nobel de Literatura. Vale. Es generar puntos de gran escritor, gran artista y gran música. Voy bien. Junta Militar. Daríamos fuerza a algunas unidades. Unidad me da igual. Esto... Meto 10 puntitos porque siempre te obligan, pero... Me da bastante, bastante igual. Vamos a meter caballería pesada para ese ejército de abajo. El crecimiento de población de las ciudades de este jugador es un 20% más rápido, pero dan menos de lealtad. Hay gente que quiere esto. Quiere esto Dido y Ojo. Pues, pues venga, más población para mí. Tengo menos lealtad, pero me da igual. Estoy una era dorada, así que, como veis, me da bastante igual. Ahora ahí, gastando favor. A saco. Esto de la Junta Militar me da igual. Y la competición, pongo dos votos, pero en principio se va a conseguir fácil. Venga, dale. Quiero reservarme puntos por si acaso. ¡Ah, Trajano! Pero, ¿quién votó a Trajano? Lo logró Trajano. Joder. Al final tenía que haber metido todos los puntos. ¡Hijos de puta! Había gente que me votaba, ¿eh? ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! A ver, Mercado de Alimentos. ¿Da alimentos? Alcantarilla da alojamiento. Vamos con los alimentos. Aunque, bueno, en Ámsterdam... Sí, no, alimentos. Tengo que hacer que crezca este... ¿Por qué no hay puerto? ¿Por qué dice que no hay casillas para hacer puertos? Echó una maravilla ahí a lo tonto. Es que he despilfarrado esa maravilla. ¿Por qué no puedo hacer puertos? Debería dejarme aquí, o aquí, o en cualquier lado. ¡Ah, es la Haya! Para, que esto es la Haya. Espera. ¡Uf! No sé si hacer el Cristo Redentor, de verdad. No, voy a hacer otro barrio residencial. Voy a hacerlo aquí. Para que me entre más población. Tú... El muro de contención. Tú ya te vas a venir a convertir por aquí. Vale. Ámsterdam. Ámsterdam. Necesita población. Vale, necesita población, sin problemas. Se puede conseguir fácil. A ver, Reina. Está en Groninga. En Ámsterdam teníamos a este. Contratista. Permite comprar distritos con oro. Está muy bien. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver si puedo convertir aquello. Vale, seguimos combatiendo. ¡Hole ahí! Muy bien. Vale, pues en el siguiente turno fundo la ciudad. Y gasto mucho dinero, pues para comprar todas las casillas que pueda. Y así extraemos más petróleo. Porque como veis... Produzco seis. Y ya consumo cuatro. Cuando me ponga a quemar petróleo la liamos. ¿Quién me ha robado? Oro. En la Haya. Joder. Que me dejes. Que me dejes en paz. Pesada. Que se te revele Estocolmo. Que se te revele. Que va todo pa' mí. Tengo que mejorar estas casillas también. Tengo un montón de sitios mejorables. Dios, los coraceros. ¡No! ¡No! O sea, no puedo... De verdad no puedo arriesgarme a perder este ejército, ¿eh? Bien. Venga, un problema menos. Ahí está. Tilburg. La ciudad del sur. Todos son problemas. En la casa del señor. A ver. Eh... ¿Dónde puedo enviar esto? Vamos a ver. Búfalo me da 15. Esto 18. Me da producción. Meto protestantismo. Vamos a Búfalo. Para meter ahí caña. Gran ingeniero. Construiría al instante una fábrica y un taller en este distrito. Vale. Pues a ver dónde lo mando. Venga. Roma ya tiene mi... Cultura. Eh... ¿Dónde lo mando? Vamos a ver. A ver tú. Usted puede hacer una planta eléctrica de carbón. Voy a hacer la de... A ver de carbón cuánto produzco. Un montón. A la de carbón. Después tú. También. A ver. Cuando son gratis, creo que son gratis de mantenimiento. Entonces, bueno. Pues creo que me lo voy a llevar de ciudad a otro lado, ¿eh? Me lo puedo llevar incluso hasta aquí. ¿Sabéis? De momento, voy a darle teletransportes de una ciudad a otra y pista. A ver. Primero. Lo primero es lo primero. Petróleo. Que por eso he hecho de esta ciudad aquí. Después. Vamos a meternos... Para esta zona. Ahí está. A comprar las buenas casillitas. Ah, que se puede hundir esta casilla. ¡Lol! No, no, no hagas el muro de contención de momento. Chicos, para. Para, para, para. Alojamientos tiene. Noria. Mercado de alimentos. Centro de transmisión. El Cristo Redentor. Mercado. Luego aquí. Bruselas. Somos sucerano. De la valeta no. Pero seguro que si mando a alguno que otro, ya me deja. Voy a mandar otra aquí para llegar a tres. Tú, el muro no lo quiero. Bueno, no. Me voy a dejar puesto el muro. Pero total, voy a gastar uno. ¿Qué más me da? Premio Nobel. Tengo 45 puntos. Bien. Al final, ahí las maravillas sí que pesan. ¿Nos permitís poner una embajada? Por supuesto. ¿Quién quiere más una embajada? Venga, tengo embajadas para todos. ¡Ustia, Cleopatra! Que rompí alianzas. Tengo que recuperarlas. Que no me están fijando. Bueno, Asli Paez. Llevo una hora y siete minutos. Sí. Somos amigos y lo que quieras, chico. O sea, me llevo bien con todo Dios. Vamos ahora con la alianza. Ay, el ingeniero militar. Me he olvidado otra vez. El ingeniero militar. Tengo que hacer un ingeniero militar. Pues aquí, cuando termina de hacer la planta eléctrica carbón, que además le falta energía. O sea, tengo que hacerla a narices para producir energía eléctrica. Aquí le falta alojamiento. Tengo que meter unas residencias. Pues bueno, según lo haga, pa'lante. Ingeniero militar. Y nos ponemos a hacer ferrocarril. Tui, tui, tui. Uniendo todas las ciudades. Vale. Este tío que se duerma. Esto ya está. O sea, me dio lano. A Milán. ¿Qué catolicismo? ¿De dónde sale el catolicismo? Ah, que puedo hacer un pólder. Corriendo por el pólder. Prioritario sobre todas las cosas. Toma ahí. Toma ahí. Planta de petróleo. La presa. ¿Cuántas presas puedo hacer? Ah, que puedo hacer otra presa ahí. ¿Qué le faltan alojamientos? Y barrios residenciales son una mierda los que hay por aquí. Bueno, pues nada. Lo pondré ahí al ladito. Necesito meter un barrio residencial, claro. Y haré una presa aquí también. O sea, hay una aquí. Pues haré otra por ahí. Para estas casillas. ¿Quedan alojamientos igual? Bueno, en fin. Debería haber hecho la presa antes que lo otro. Pero ya está. Hoy voy a hacer un pólder en la Antártida. ¡Qué maravilla! Mola, ¿eh? Meter un pólder. Ferrocarril no. Mejor un monorraíl. 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 Pumba. Pumba. No te lo esperabas, ¿eh? ¡Zorra! Digan lo que digan. El forrecimiento de la cultura en la área atómica empezó con el descubrimiento del principio de herencia cultural. Bueno, química. Y herencia cultural. Que me permite ya los naufragios. Cambiar política. Vamos a ver. Voy con la diplomacia de cañonero, ¿o qué? No. Sigo con maquiavelismo. Es que me gusta. Esto de aquí podría cambiarlo para aprovechar el premio Nobel. Pero como el premio Nobel ya voy bien, pues no lo voy a hacer. Gestión de recursos me permite producir más. Libre mercado da oro adicional. Voy a probar quitando el triángulo comercial. A ver qué pasa con libre mercado. 183 tengo, ¿eh? Vale. Pierdo dinero. Pierdo dinero. Almamente. Elegir principio. Estación de esquí. Otorga cantidad de turismo equivalente al atractivo de la casilla. Proporciona algún servicio. Solo puede construirse en casillas de montaña. No se puede construir adyacente a otra estación de esquí. Y no se puede saquear, trabajar ni eliminar. Normalmente puedo meter estaciones de esquí todo por aquí, ¿eh? Es muy bestia eso. Capitalismo me permite el centro comercial. Y la economía de mercado. Esta. Necesito esa política. Esa es muy buena. Venga, bancos, 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 bancos. Más enviados. O sea, mira que estoy mandando gente a la valeta y nada, ¿eh? Tiene 14. Bueno. Ya cambiará la cosa. Vale. Mercado de alimentos y hacemos el distrito. ¿Qué te voy a dar a ti, hijo de puta? Venga, hombre. O sea, me das por culo... Ih, me olvidé las alianzas. Me das por saco, tío. Y encima me pides petróleo. O sea, petróleo. Que eso es sagrado. ¿Petróleo? Venga, hombre. Sí, hombre. ¿Y qué más? Es más. Eh... Necesito más barriles. Necesito más petróleo. Eh... Y tengo que extraerlo. O sea... ¡Oh! Aquí hay petróleo. Y aquí hay aluminio. Es verdad, no me he fijado en aluminio. Hemos descubierto el aluminio. ¡Uh! Época moderna. La época gloriosa de vuestro pueblo no es más que una arrogancia. Pues llevo como tres o cuatro seguidas. Los pueblos de todas las civilizaciones os miran con asombro. Nuestros poetas y filósofos consideran vuestra civilización muy OP. Vale. Ahí está. Elegir dedicación. Vamos a ver. Latido de vapor me da más producción a maravillas. La bonificación de adyacencia a ciencia del distrito campus también proporciona producción. Está bien. Pero la reforma de acuñación me permite un montón de pasta y no me dejan saquear. Vamos con acuñación. Yo quiero dinero. Esto es dinero y pista. Dinero y pista. Amsterdam. Un espía. Que lo vamos a enviar por ahí. La haya. Ah, que no tiene campamento. Claro, estaba diciendo. No, no hay ingeniero. No, no. Pues un arqueólogo. Que lo enviaremos por ahí. Tú haz un pólder. Mira mi pólder del sur. Es precioso. Es precioso. Aquí. A ver. Ingeniero militar. ¿Cómo que no tengo oro? ¿Cómo que no tengo oro, tío? Si estoy forrado. O sea. Por favor, un poquito. Venga, hombre. No pasa nada. Siguiente. Muchísimas casillas mejorables por aquí. Pero muchísimas. Sahara Albeida. Jo, otra vez me olvido de las alianzas. Esto me puede salir mal, ¿eh? Me complace que no queréis reclamar territorios. Venga, hombre. Yo me dedico a lo que me dedico. Que es a esto. Alguien más está con... Mira ahí. Estados Unidos está contaminando. Ya no soy solo yo. 0,2 de temperatura subida. Y lo que queda. Mira, voy a por estas pieles. Que es un recurso de lujo. ¡Olé! Nos hemos establecido en Niani, la capital de Mali. Ahí, ¿veis? ¿Por qué tiene tanto poder? Tiene caballería Mandelaku a cholón. Ha hecho... Pero muchísima. ¿Ojo del Sahara? ¿Qué es esto? Esto existe. ¿Qué dices, loco? ¿Qué es eso de ojo del Sahara? ¡Hostia, cómo mola! Pero... Pero mira cómo mola. ¿Y dónde está? Y no me digáis en el Sahara. ¿Dónde? Google Maps. En Libia. Pero... Méteme Zoom. Ah, en Egipto. Que no le doy tiempo ni que cargue. ¿Cómo llegar? Vea. Ya me cansé. Fuera. ¿Cómo mola, tú? Qué chulo. Pues a ver. Podemos extraer fondos. Y ganar muy buena pastita. O conseguir recursos. Vamos a conseguir recursos. Dios, cómo me mola lo de los paisanetes estos. Zona industrial. Complejo de ocio. Presa. Barrio residencial. Más cuatro, más cuatro, más cuatro, más cuatro. Voy a meterlo ahí. El ingeniero. Joder. Joder. Por catorce, tío. Pues venga. Igual meto el centro ahí abajo. Déjame en paz. No sé qué está diciendo, pero me está dando por culo. Y ya me he olvidado otra vez de las alianzas. Joder. Me complace que no queréis reclamar territorios. Pero chicos, dejadme en paz con mi pequeña Holanda. Con su picoteo. Vamos a hacer una alianza. No. Contigo no, bicho. No quiero hacer una alianza económica contigo. Quiero con mi trajanito. Trajano come melano. A ver. Que me das igual. Chica, no te voy a dar un puto euro. Bueno, igual podría darle. A ver si subo las relaciones con ella. Y deja de incordiarme. En ese aspecto sí que podría hacerlo. Recutar gran personaje. Gran 10. Oh, Albert Einstein. Albert Einstein. Academia militar. Venga, pues vamos con la academia militar. Albert Einstein. Vamos a enviarlo aquí. Y hola ahí, cohetería. Muy bien. También hay al menos fisión nuclear, tío. Ahí está. Vale, pues hemos llegado a la zona a la que quería llegar. Para empezar a convertir. Pues venga. Vamos a meter aquí en Basteras, en Karstan, en North Camping. Joder, me han convertido toda esta zona al budismo. Que no es plan. Venga, la alianza, que se me olvida. Alianza de investigación, económica, militar, religiosa, investigación. Tiene un montón de cosillas, por ahí, que igual podría pedirles. Pero bueno, a ver. Tú. Económica. Económica. Mira la piedad, el David. ¿Cuánto me pides por esto, tío? Vale. Voy a dedicarme a comprar arte a la gente. ¿22 por turno? Me la sopla. ¿Lo saco con una sola ruta comercial? Es que me da igual. ¡Hala! A comprar arte. Como un cabrón. Me acabo de llegar. Los polos cuando se derriten y se va toda la mierda, que es lo que me interesa. Estamos en ellos. Estamos en ello. Niveles de CO2. Joder, muy poco. Venga, se une a la fiesta contaminadora Escocia. Matrimonio matrilineal contra Hannah. Sí, heredas Roma. ¡Wow! Dicen que uno no ha vivido hasta que no has visto las multitudes que recorren los bulevares y las avenidas de la Haya. Mientras contempla la mayor ciudad de la humanidad. Vamos a ver. Mira, Roma. Solo yendo a Roma saco 34 monedicas. Es que me puedo comprar lo que quiera. Plástico me permite. Plataforma petrolífera. Balística avanzada, ametralladoras y demás. Vamos a ir con esto. ¡Ahí está! El ingeniero militar. ¡Ahí vamos con el ferrocarril. ¡Dios! ¡Qué ganas tenía! Voy a... Voy a... Qué cruel, ¿eh? Vale. ¿Aquí qué puedo comprar? Cómprate ahí un granero bonito. Tilburg. Después... Groninga. Castillero. Castillero. Pues igual meto industria aquí. Sí, voy a meter una de industria aquí en el joven. Hay que seguir contaminando. Y voy a ver si contamino más cerca de los polos. A ver si es más efectivo. Jeje. Ópera de Sydney. Un montón de cultura. Uy, si tenemos aquí geotérmicas. Parque acuático, acueducto, zona industrial. Haz un astillero, anda. Haz un astillero. Tengo un espacio libre de ruta comercial que no estoy usando, tío. Tengo que comprar aquí otro mercader en Groninga y enviarlo a algún lado. Pero bueno, en breves descubro el capitalismo. ¿Qué es lo que nos interesa? Me encanta porque el ingeniero militar no se consume, ¿eh? O sea, me llevo bien con todo Dios. Lo que tiene el comercio, ¿eh? Uy, que tengo... Tengo huecos para hacer obras y no las estoy haciendo. Siempre me olvido. Los pongo a dormir. Y luego, pues, dormidos quedan. Dormidos quedan. Eso sí, no se puede hacer lo que he hecho aquí, ¿eh? Eso de tener un territorio inundable. Continuamente inundado. Ah, bueno. No, espera. Espera, espera, espera. Éxito. Bueno, vale. Que hay una... Hay un gobernador que te evita todas estas cosas. Pues tendría que comprarlo. Vamos, ferrocarril. Cuesta uno de hierro y uno de carbón. Me sobra. Vale. Este es el siguiente espía que compramos. Pues vale. Hemos enviado a Mali. ¿Quién es el que más allá va también? O sea, ¿quién va mejor? El siguiente es Escocia. ¿Victoria religiosa? Este. Canadá. Stirling. Podría meterme en Canadá. Bueno, no. Vamos a ir a Escocia. Y luego vemos que le robamos. Ámsterdam. ¡Bien! ¡El puerto! ¡Vamos con el puerto! Al fin. Es que soy ridículo, joder. Hago una maravilla donde no puedo hacer barcos. O sea, es que de verdad. Soy ridículo. Pero bueno. Me hace gracia esta migración de Suecia hacia aquí. Me hace el ferrocarril, eh. Miradlo. Poco a poco. Pi, 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 pi. Vale. Pues en breve llegamos. Vale. Tengo las alianzas con estos. Voy a tirar otra con Roosevelt. A ver qué hay. Alianza. ¿Qué tienes? Militar. Cultural. Dale una cultural. Diplomacia. 6. Bueno, va. No voy tan mal de diplomacia. Religión. Segunda. Tampoco tan mal cuando no es la que mi preferida. En esta. Bien. No voy mal. Muy bien. Puedo ir mejor. E iré mejor. ¿Por qué tengo tocadas las murallas de esto? Ah, no. Sí, está tocada. ¿Pero por qué? ¿Quién me ha venido aquí a incordiar? Ah, las inundaciones. Claro. Claro, claro. Eso, se ve disparando ahí. Venga. Pesado. Se ha quedado pillado esto. 6 de energía de fuentes renovables. Joder. Tengo energía de sobra como para construir cosas de esas que chupan mucho. Tipo laboratorios de investigación y así. Pescadores recluidos en el arroyo de Loto. Podrías curarte un título más corto, ¿eh? Rembrandt. ¡Hombre! Al menos un holandés. Sí, joder. Venga, vamos a meter otra presa ahí. Pipi. Cuando el martillo coloca el clavo de oro en su sitio, la gente grita de jubileo. Pues el pueblo de Holanda ha completado el primer ferrocarril entre Utrecht y Helsingborg. Al menos de la capital entre lo demás, no, no. Realmente el trayecto debería ser la haya Ámsterdam o la haya Harlem, pero no, no. Helsingborg-Utrecht. Porque como hay que hacerlo con un ingeniero militar... Pues con eso va. Vale, en este turno yo creo que ya tengo dinero como para de Gronin a algún lado enviar una ruta comercial. ¿Ciudad extranjera con siglo de independencia? ¡Mi madre! Con Estados Unidos la que la han liado. ¡Dios! Lo que obtengo de favor diplomático. Puedo estar contaminando lo que me peta, lo que me plazca, lo que me pete, lo que me... No sé, lo que se me pase por la cabeza que me da igual. Contamina una barbaridad. Los soldados desfilen en formación al ritmo de esta tonadilla. Me lo han dicho mis amigos, vivir en Helsingborg es muy aburrido. Has completado todos los edificios en el distrito y el campamento por primera vez. Bien. Ahí está, capitalismo. Esta política como D. Se acaba de mejorar algo, ¿no? Su mejor obra. Más 5 a la fuerza de combate de todas las unidades cuando luchan en su territorio de origen o una adyacente. Ah, no injerencia. 4 puntos de gran mercader. Libre mercado o fuera? Economía de mercado. Rutas comercial dan 1 de oro por recursos estratégicos de lujo mejorados en destino. A la I. Economía de mercado. Bueno, pues he perdido pasta. Vale, vamos a llevarnos a James Watt. A Inhoven. Porque según termine eso voy a hacer un distrito. A ver si me deja, ¿eh? Vale, acantilado rojo. Tan película, un poco aburrida, pero a la vez grande. Son de esas pelis que me gustan a mí. Lucha de clases. Esto me da más igual. Guerra fría. Podría ir con el grupo de rock. Son muy divertidos. Así que venga, vamos a hacer nuestro grupo de rock de Monindels. Así que voy a investigarlo solo por eso. Centro comercial. Turismo. Dale un centro comercial. El arqueólogo. Pues arqueologizar o como se diga, ¿no? Vamos a mejorar eso. ¡Ah, mierda! No quería hacer eso. No quería hacer eso. Quería reservar ese dinero por una ruta comercial. Pero bueno. Andrés de Graez. Retrato. Lo de los museos es un poco raro para hacer la temática. Porque tienen que ser esculturas. Pero claro, tienen que ser de diferentes autores. Es decir, tengo retratos, paisajes, paisaje. Tengo que comprar más obras. Pero no tengo sitios donde colocarlas. Así que me quedo en las mismas. Me quedo en las mismísimas. Torre Eiffel. Todas las casillas de tu civilización ganan atractivo. Y el Cristo Redentor puedo colocarlo en más lugares. Por ejemplo, esta casilla es una mierda. Venga, voy a intentar hacer el Cristo Redentor solo porque puedo. O sea, lo típico, ¿no? Seguimos con el ferrocarril. Buenas, Santiago. Y encima me permite crear un espía más. Así que vale. Ya sabéis que me están haciendo mucha gracia. La baleta. Ahí está. Vale. Pues este ejército terminó lo que tenía que hacer. Ya me lo podría traer de vuelta. Cambia que le quedan cargas. A este apóstol. ¿Qué ejército? Podría llevármelo, por ejemplo, para aquí. Dos turnos le queda a Ámsterdam para completar el distrito. La cuenca del Ruhr, el no sé qué. Está chetadísima Ámsterdam. Lo único que le falta hueco para crecer. Pero bueno, con el puerto que da comida... Pues va a ir bien. Alianza religiosa con Ojo. Ojo, me encanta eso. Si me dase esto... Bueno, va. Acepto. No sé si tengo sitio donde colocarlo, eh. Lamento de Jin. Era este, ¿no? El que le cogí. Me encanta que me vendan grandes obras. Éxito. Vale, perfecto. Bueno, no. Es el contraespionaje. No... Me estoy motivando. Pensaba que era otra historia. Túnel de montaña. Vale, eso ya lo haremos. Ya haremos el túnel. De hecho, tengo que hacer la estación de esquí. Fuerzas combinadas. Uranio, destructor, el portaaviones... Me permite tres ejércitos... O sea, me dice tres ejércitos o tres armadas. Tengo un ejército aquí. Tengo abajo otro también. Pues puedo hacer una cosa... Que es muy simple. Que es... Cojo en Amsterdam, me compro con piedad uno de infantería. Y llego con este y formo un ejército. Y ahí está. Y ya está. Rápido y para toda la familia. Rembrandt se ha quedado sin hueco. Pues a dormir. Vale, tú ya has terminado. Ay, le queda... Mierda, no tiene sitio. Tengo que hacer que crezca esto. Pues nada. Hace el puerto y ya está. Mirad qué pedazo... Diques de contención, eh. Protegiendo a los ciervos. La especie de Attack on Titans, pero del mar. Esto está creciendo muchísimo. Pero muchísimo, está creciendo. Muchísimo, muchísimo. Va a hacer un laboratorio. Tú, pues no sé, extraer fondos. Podría venirme bien, robarle dinero. Tengo un 74% de probabilidades. Romper presa, un 50%. No hay obras que robar. Vamos a extraer fondos. Ya que total, está rico el tío, pues... Pues nada. Y James Watt, pues no sé dónde meterlo. Voy a ir rotándolo de un lado a otro. Bueno. Tienes, me voy a quedar sin cargas y todavía no he convertido nada. Hola, soy Noe. En este turno he hecho el ferrocarril o se me ha olvidado. Porque estoy pasando turnos como si fuera un idiota. Y uranio. Por Dios que en mi territorio tengo uranio. Bueno, porque si no, igual las cosas las pasamos un poco mal. Y no sé, igual debería hacer una ciudad aquí ya. Venir aquí, plantar una ciudad. Para controlar este aluminio. Y bueno, pues por cerrar un poquito más el mar este. Que me cuesta meter una ciudad ahí. Uh, a ver. Vamos a hacer que pertenezcan a Zarmu. Un pergamino. Muy bien. Pues ahora te vamos a enviar, pues por aquí. Fuentes obtenidas. Voy a ir quitando información que ya hemos visto. Y necesito más puntuación de época, eh. Que nos estamos quedando un poquito atrás. Estoy viviendo de las rentas todavía. Y la ruta comercial, coño. Cómprala. Dios, que cabeza la mía. Vamos a Groninga, venga. Que es la que tiene el canal. Mira que bonito es esto, por Dios. Pero es que esto es precioso. Que colorido. Con mi spoiler. Y los canales. Mira, 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 la ruta. Pero por qué vas con una llama. Por qué vas con una llama, tío. No sabía que fueran anfibias. Vale, en un turnito tengo faro. Sí, vale, muy bien. Pero yo ya puedo producir lo que quería producir. No, no me deja. Quema carbón. No, no voy a producir barcos. Tarde. El logro ya no lo consigo en esta partida. Bueno, pues nada. Voy a hacer un constructor para poner estaciones de esquí por aquí. Venga, ferrocarril. Tú, duérmete. Ahí está. Protestante. Bien. Encima con presión alta. Si envío otro misionero por aquí. Puedo empezar a ganar territorio hacia el sur. No me jodas que va a perder Tokio. Ah, la capital es Kioto. ¿Pero qué pasa? Está en guerra. Kioto con... Con esta gente. Con Egipto. No está con Cristina. Pero cómo ha perdido Nagoya. Y va a perder Tokio, evidentemente, por la presión que ejercen a Lealtad. Uy, Japón. Que te vas al carrer. Japón. Que te vas al carrer. No sé yo, eh. No sé yo. Si me interesa. Vale, Groninga. Comerciante. Pero, ¿cómo que capacidad? Que me dice que necesito más capacidad. Pero entonces, ¿dónde está mi ruta? ¿Qué hace? ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? No entiendo nada, eh. No entiendo nada. Por cierto, esta civilización en un mapa de estilo fractal lo debe de petar. Porque se forman tantas mangas y penínsulas y movidas chungas. Con entradas y salidas de mar. Que yo creo que puedes meter muchísimo pólder. Alianza militar. Venga, acepto. Estoy aliado con medio mundo. Esto es una maravilla. Diplomática. Deberían votarme todos. Diciendo, oh, sí, Buana. Te quiero. Hostia, pues esto le va a doler a Japón. Perder esto, le va a doler. Pero, claro, ya he perdido una goya. Ya está. Y Egipto está al cabo. Gracias a eso va a crecer demasiado. Tampoco debería ser así. Vale. Pues tú, más ferrocarril. Tú ya puedes hacer... No, todavía no tengo lo de las pistas de tenis. No lo he descubierto. Pues... Nada, mismamente voy a hacer aquí granjas y ya está. Ascendant terminó. Puente de Golden Gate. No. No quiero perder un pólder. Que son preciosos. Vamos a hacer el faro. Y Harlem... A seguir contaminando. Planta de carbón. ¿Cómo va esto? Joder, yo 800. Hola ahí. Pero si estoy subiendo muy poco. Un espía enemigo está quitándote el oro. ¡Dios! En Groninga. Tengo que defender Groninga. Voy a aceptar la propuesta total. Me sobra el T. A la Haya. ¿Cuánto hueco tiene? 24. No sé si tengo algún sitio donde meterle más. Ahí está. 30 que saco. Constructor Colono. No me deja. Vamos a aprovechar esta casilla de mierda para hacer una zona industrial. Ya está. Más ferrocarril. Este se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. Venga. Quiero meterme en Egipto para extraer cosillas. A ver, contigo vamos a hacer una declaración de amistad. Aunque tenéis mi respeto y el respeto al pueblo, no. Vale, bueno, pues nada. Que te den. A ver, ¿qué podemos comprar? Monumento. Constructor. Y molino. Podría hacer polder hasta aquí, si quisiera. Cuando se agote el tiempo, los miembros recibirán recompensas. Los grupos de rock son más baratos y más ventas de álbumes de los grupos de rock. Los grupos de rock otorgan turismo, simplemente. Son muy troles, pero otorgan turismo. Y de turismo tampoco voy muy allá, ¿eh? O sea, sí, pero no. Pero bueno, en principio, si me dedico yo ahora a hacer cosillas de turismo, podría ganar por turismo. No, parece que me mola la victoria diplomática esa. Me parece un poco troll. Uy, venga, dime. Ciro es el blanco de un enemigo agresivo. Deberíamos financiar su defensa. ¿Con quién está en guerra este hombre? Va a votar que sí. Estoy contigo, Ciro. Amigo mío. Pero tampoco quiero gastar mucho. Venga, va. Así mismo. Ah, la erupción leve. Pero yo quiero ver la resolución. Aprobado. Muy bien. Además, todos sí, ¿eh? Todos han votado que sí. ¿Quién le está atacando? Ciro, ¿quién te ataca? Cariño, dime, dime, dime. Pff, Roosevelt otra vez. Tuvo una alianza con él. Je, je, je. Ay. Cohetería. Producción de cantera. Fisión nuclear me permite el proyecto Manhattan. Y la central nuclear. Vamos allá. Recursos. A ver. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el uranio? Aquí debajo de esto. ¿Dónde está el uranio? Pues tiene toda la pinta. Alguien me está dando uranio. Por mejoras. Ole. Tengo uranio. Ja. Sí, señor. No sé de dónde lo saco. Pero hay uranio. Hay putísimo uranio. Sabotear producción. Conseguir recursos. La haya. Una alcantarilla para tener un poquito más de alojamiento. Esto un campamento. Por supuesto. Simplemente debería defenderme. Bueno, eso ya lo compraré. Artefacto de Cleopatra. Por supuesto. Espada larga. Qué chula. Medieval. Artefacto extraído. Artefacto extraído. Aumentada la capacidad de ruta. No sé qué pasa. Parece que está medio pillado. Ah, vale. No me llega el oro. Lógico. No me llega la mente de población. Groninga. Tengo que defenderla. Con algún espía. Pues ahí está. Robándome orito. Y 1700 casi nada. Me gusta la fría. Esta política de criptografía. Voy a ponerla ya. En cuanto la tenga la voy a poner. Voy a quitarla del maquiavelismo. Y voy a poner esa criptografía. Quitarle dos niveles al enemigo. Y subírmelo a mí. Fetén. Erupción catastrófica. Pumba. Inspiración. Muy bien. Bueno. Están teniendo paces por ahí. Por el mundo. Vale. Completaron el ferrocarril. Túnel de montaña. Nunca he hecho un túnel de montaña de estos. No sé qué tal serán. Voy a hacerlo aquí. Las montañas no son un obstáculo para el pueblo de Holanda. Pues es el primero del mundo en construir un túnel. Anda. Mira. Y ahora. Hago un ferrocarril. Por ejemplo. De aquí hasta aquí. No voy a hacer túneles en todas las montañas que quiero tener la mejora de la estación de nieve en esta. Me voy a Osaka. Vamos a extraer algún artefacto de Japón. ¿Y tú sigues necesitando sitio? Eres lo peor. Vamos a hacerte una noria. Muy bien. Premio Nobel de Literatura. Tenemos puntos de sobra. Solicitud de ayuda. ¿Qué hay que hacer? Enviar regalos de oro al objetivo. Completar el proyecto envío de ayuda. Están en guerra con el objetivo reducir. Ah, qué guay. O sea, encima no tengo que enviar simplemente proyectos y... Pues espera. Pero ninga. ¿Dónde está el proyecto? Envío de ayuda. Dos turnos. Pues ya está. Dos turnitos. Envío de ayuda y ya está. Ni oro ni hostias. Se acabó. Lo voy a guardar ahí. Que le meteremos el mogollón. Pues nada, monindels. Lo siento mucho. Pero ya es hora de ir cerrando el directo por aquí. Nos veremos lo más seguro que mañana. Sobre la misma hora. A partir de las seis y media, ¿no? O así. Dos horitas. Y nada más. Espero que os lo hayáis pasado bien. Que os esté entreteniendo esta serie. Estoy fracasando miserablemente en lo que es subir la temperatura al planeta. Pero miserablemente. O sea, esto me está resultando muy mal. Muy mal. Pero bueno. Tengo que centrarme en poner cosas que consuman más electricidad. A ver si así puedo contaminar más. Porque es que si no, no sé qué voy a hacer. Pero bueno. Lo dicho. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos mañana. Hasta entonces. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.